El Guimister, Carlos Forjanés del diario ASS. Has hablado varias veces de la juventud de tus jugadores, pero a ti solo hay que verte, también eres un entrenador muy joven. Por eso quería saber un poco también qué extraes tú a nivel personal dentro de tu aprendizaje como entrenador de verte a este nivel que hay que estar. Y si has podido hablar con, aunque no has estado en el banquillo con Ancelotti, que es un entrenador que suele hablar mucho con los entrenadores rivales, has podido hablar con él. No, desgraciadamente no he podido. Además le quería dar las gracias porque ayer en rueda de prensa dijo que mi expulsión era injusta y que él se moje de esa forma a mí me hizo feliz. Y no he podido saludarle porque rápidamente he entrado a saludar a los jugadores y ahora he venido a rueda de prensa. Entonces ojalá ahora le pueda saludar y darle las gracias. Pues te digo lo mismo que a mis jugadores. Yo estoy en fase de mejora, de crecimiento. Desgraciadamente no he podido estar en el banquillo. Desde arriba las cosas se ven, los espacios se ven muy bien, demasiado bien, para sufrir ahí como entrenador. Y claro, me llevo la sensación de cómo puedo ayudar mejor a los jugadores para que no tengan ese sufrimiento en el campo que han podido padecer hoy. Es algo que yo siempre digo que a mis jugadores intento hacerles mejor, intento que se diviertan en el terreno del juego, que sufran lo menos posible dentro de que en la competición siempre se sufre. Y hoy a lo mejor les he hecho sufrir más de la cuenta. Entonces, bueno, es un aprendizaje para mí saber que hay partidos donde hay que controlar mucho más todos los momentos del juego y no tener esa inercia o esa energía de querer ir al tú a tú en todo momento. Entonces, bueno, me vale a mí mucho para seguir mejorando. Gracias.